Felicidades, mi amor. Cuatro días antes de un día como hoy, hace cinco años... ¿Qué? Te conocí. Y mi vida cambió. 360 grados. Sí, sé que tenía más sentido venir a comer justo el día de nuestro aniversario. Pero el ahorro es hoy. Chin, chin. No te voy a esperar más. Tu regalo. Feliz aniversario. Pegué un 30% en normas. No, no, Marcos. Sí. No. Sí, sí, sí. No. Lo pegué. ¿Lo podés creer? Mirá. Acá. Basta, Marcos. Tenemos que tener quiero. Tenemos que poder comprar lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos. Llegó Quiero de Banco Galicia. El primer programa de beneficios en el que sumás puntos y los canjeás por lo que quieras, como quieras, donde quieras y cuando quieras. Elegí el ahorro y beneficio que querés en quiero.com.ar.